La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 365 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la llamada Ley de Salarios Máximos que pone fin a los excesos salariales de servidores públicos de alto nivel, quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República. La propuesta se turnará al Senado de la República y de ser avalada pasará a los congresos locales. La Armada de México sí considera viable sumarse a la Operación Unitas Oro a desarrollarse frente a las costas de Florida, bajo la coordinación de los mandos navales de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos. Solo esperan la autorización del Senado. En este ejercicio naval participan varios países. Eufrosina Cruz, activista mexicana de origen indígena, presentó la Asociación Quiego. Queremos unir Integrando por la Equidad y Género a Oaxaca, que busca promover los derechos de las mujeres y niñas indígenas de México, cuya condición es la exclusión y carencia de derechos humanos. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos se enfocará más en arrestar a patrones que contraten indocumentados que en las redadas de inmigrantes ilegales. Este cambio de estrategia será anunciado por la Secretaría de Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.